6 quintos de 120. Empezamos bajando acá la fracción. D baja como multiplicación y ahora es 120. Como hay multiplicación, cualquiera de arriba se podría simplificar o dividir entre el que está bajo. Y conviene elegir a 120 porque entre 5 es división exacta. 120 entre 5 es 24. Ahora 6 multiplica a todo esto, o sea 6 por 24 es 144. Así que esta sería la respuesta final.